Pues muchos, pues muchos ya han salido, de hecho, vamos a reconocer a una simpática pareja de atléticos que están en plena ruta a Hamburgo. Ellos son Alberto Cejón y Manuela Pimpollo. Hola, buenas tardes. Buenas, pues aquí estamos mi novia y yo, camino de Hamburgo, súper ilusionados. Súper ilusionado tú. Mira, yo se lo acompaño porque con lo gafé que es, seguro que se lo comen los lobos o algo. Mujer, ¿cómo se me van a comer los lobos si ya no quedan? Mira, con lo gafé es que soy, si pasa por aquí uno del atleti, los lobos se reproducen solamente para comérselo. Que es que os sois muy gafés. Bueno, no discutáis, ¿por qué habéis decidido ir a pie? ¿No había otros medios? ¿No había otra manera de llegar allí? Sí que había, había otros, lo que pasa que surgió algún problemilla y bueno... Problemillas, dice. Mira, para que no nos jodiera el viaje, la nueve de ceniza de los cojones, tuvimos que ir en taxi, pero se pinchó una rueda. Entonces tuvimos que coger un autobús, pero volcó, y entonces fuimos a coger el tren, pero descarriló. ¿Sois gafés o no sois gafés? Son coincidencias, ¿eh? Son coincidencias y no te pongas así que yendo a pie, además de hacer afición, estamos haciendo salud. Bueno, en eso tienes razón, ¿eh? Bueno, ¿y en qué punto del trayecto entre Madrid y Hamburgo estáis ahora mismo? ¿No se habrán perdido ustedes? ¿Por qué? No, no nos hemos perdido, además tenemos un método muy bueno para llegar a Hamburgo. Ya, lleva usted una brújula, un mapa, seguía por las estrellas... No, seguimos el rastro de otros atléticos que salieron antes que nosotros, mire. Pobre muchacho, con este vi yo el doblete. En fin, una pena. Que nos vamos para allá, que tenemos camino a Hamburgo todavía. Nos vemos. Suerte con eso. Venga, hasta luego, que haya suerte. Hasta luego.